Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, al avance del nuevo evento que vendrá el próximo lunes, Puercomanía. Os avanzo que estará activo del 23 al 30 de octubre sin derrotas y del 27 al 30 de octubre con derrotas, donde podremos conseguir un emote gratis. Os voy a mostrar un gameplay para que veáis como funciona y podáis ir practicando y sepáis que mazo hacer para poder ganar este desafío y consecuentemente conseguir ese emote gratis en la última victoria cuando sea con derrotas. Así que chicos, si os gusta el vídeo, como siempre, suscribiros, darle like y compartir. Vamos para el juego, vamos a ver el gameplay porque es muy interesante lo que ocurre en el campo de batalla, en este nuevo desafío. Vamos a darle play y vamos a verlo. Mirad, nos dice en la descripción que nos ha dado Clash Royale a nosotros que la arena está maldita. La bruja madre ha maldecido la arena y ¿qué es lo que ocurre? Que todas las tropas, cuando se mueren, se transforman en puercos, en cerditos. ¿Y qué ocurre con esto? Pues chicos, que mi consejo es, mi consejo es, lo vamos a ver ahora, es que hay que usar la menor posible cantidad de tropas, que sean, por ejemplo, muchas, ¿vale? Tipo hordas o ejército de esqueletos y todas esas cosas. Porque cuantas más sean, más se van a transformar en cerditos. Mirad ahí, por ejemplo, esos esqueletillos, como han muerto los tres y automáticamente se convierten en tres cerditos. Pues bien, imaginaros una horda de esqueletos que os vaya para vuestra arena 16 esqueletos. Pues bien, no uséis los esqueletos y tampoco la bruja madre, digo la bruja madre, la bruja normal. Porque mirad, todos los esqueletos que hace se convierten en cerditos. Así que le vais a dar a vuestro rival muchísima, muchísima ventaja porque vas a tener muchos cerditos para ti. Y voy a poneros por aquí todas las cartas que evidentemente son a evitar en este desafío. Por ejemplo, los duendes, los duendes con lanza, la pandilla, los esqueletos, horda de esqueletos, los guardias, incluso también los esbirros y horda de esbirros. ¿Por qué? Porque también una horda de esbirros que son cinco se transforman en cinco puercos. Con lo cual, pues van, vuelven para tu torre. Así que os aconsejo que no lo uséis. También tengo que daros un dato y es que las estructuras no se transforman en puercos, no se transforman en cerdos. Podemos ver ahí directamente como esa tesla no se transforma en cerdos. Mirad esos tres esqueletillos como se transforman en puercos. También deciros que, como podéis apreciar, todas las tropas están de un color así como maldita, como oscuros. Y esto significa que están malditas. Están malditas, maldecidas por la bruja madre. Es lo mismo que ocurre cuando la bruja madre dispara y golpea a las unidades. Las pone de ese color para indicar que están malditas y que se van a transformar en cerditos. Pues bien, aquí directamente todas las tropas, nada más tirarlas al campo de batalla, ya salen de ese color. Ya salen malditas, menos las estructuras. Como podéis ver, la tesla tiene su propio color. La torre bomber también va a tener su propio color y las estructuras pues no se transforman. Con lo cual, chicos, muy buena suerte. Vamos a intentar hacer ese mazo que sea para reventar cuando sea por derrotas. Ahí podéis ver la torre bomber como tiene su propio color. No está oscurecida, no está de un color maldita, con lo cual no se transforma en cerdito. Y os estaba diciendo que para cuando sea con derrotas os traeré un mazo totalmente roto. Como he hecho con el vídeo de ayer, que si lo visteis, pues ahí os traje un mazo auténticamente roto para ganar el desafío súper, súper fácil. Yo lo que hago normalmente es practicar de lunes a viernes, probar cartas, probar mazos, practicar. Y para el viernes así ya conseguir un mazo que esté rotísimo. Así que chicos, espero que os guste este desafío. Decídmelo en los comentarios. Otra cosa que os quería comentar, que casi se me olvidan. Por eso estoy aquí en esta cuenta peque, porque me habéis preguntado muchos en los comentarios. Sergio, ¿por qué tú en la tienda de temporada puedes acumular los fragmentos de comodín? ¿Por qué tú tienes 10 de 6? O sea, en teoría solo se pueden tener 6 y yo tengo 10. Pues bien, he ido acumulando todos los de la tienda de temporada. No he gastado ninguno durante ninguna, digamos, ninguna temporada. Con lo cual se van acumulando. Hay gente que me dice que no puede acumularlos. Pues yo no tengo ningún problema, en las 6 cuentas que tengo siempre se acumulan, ¿vale? Todos los que compráis aquí en la tienda de temporada siempre se acumulan. Y si los compráis en la tienda normal también se acumulan. Los que no se acumulan son los que puedan dar en desafíos. Ya sabéis que tuvimos alguno en algún desafío. Pues esos no se acumulan, pero los que se compran en las tiendas sí que se acumulan. Con lo cual deberíais de saberlo y no precipitaros a gastar fragmentos de comodín en cartas que no lo merezcan o que no sean buenas. Sino que simplemente acumularlos y cuando saquen una evolución que esté rotísima y que os guste mucho, pues la evolucionáis. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo tengo 10, cuando tenga 12 evolucionaré a 2 cartas y espero que sean las mejores. Actualmente ya sabéis que son lanzafuegos, los bárbaros y el caballero. Así que chicos, ese es mi consejo. Y hasta aquí el vídeo. Antes de acabar, para todos estos fieles que sé que llegáis hasta el final del vídeo, siempre que sois fieles al canal, recordaros que voy a sortear 2 Paz Royal Diamante en el vídeo de ayer. Que no he hecho mucha publicidad para que os toque a vosotros, a los que siempre veis mis vídeos. Tenéis que comentar, estar suscritos y dar like al vídeo de ayer y así participáis. Y el lunes, en el vídeo del lunes de este evento, del desafío, este de Puercomanía, sacaré los 2 ganadores. Y no solo eso, sino que voy a sacar 2 ganadores y 2 suplentes, por si acaso alguno de los ganadores no se reporta. Y así poder tener más posibilidades de que alguien se reporte y regalarle estos 2 Paz Royal. Ya que en el anterior vídeo, en el anterior sorteo, no se reportó nadie. Pues bien chicos, espero que alguno de vosotros, que sois fieles, que llegáis hasta aquí, hasta el final, y veis estos vídeos completos, pues os toque este Paz Royal. Ponerme la palabra Paz para yo saber que habéis visto el vídeo completo y hasta el final. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!